Hola, muy buenos días a todos. Saludos desde acá, Cundacán, Tabasco, México. Mi nombre es Joaquín García Bautista. Vengo a presentar el paper Implementation of Learning Analytics Dashboard in the UHAD Tutoring Process. Cabe mencionar que este proyecto está en colaboración con el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga Prieto, de allá de la Universidad de la Cuenca de Ecuador. Bueno, como todos sabemos, las tutorías en el desempeño del estudiante se han convertido en un papel muy importante en la educación, ya que favorece al seguimiento desde el momento en que el alumno ingresa hasta que termina sus estudios, con la finalidad de orientar, asesorar y acompañar en sus competencias y en los hábitos de estudio del alumno. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el año 2000, se inició la implementación del programa de tutorías, el cual se apoyó a la universidad con capacitaciones, la Universidad Autónoma de Puebla y la Asociación Nacional de Universidad Autónoma de Puebla y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANOEIS. Luego surgió lo que es el modelo de educación flexible en UHAD, en el año 2003. Este modelo permite que el alumno vaya avanzando a su manera, ¿no? Pero mismo al momento que surgió este modelo de educación flexible, el sistema de tutorías dijo que, y creó un reglamento en el cual indicaba que esto favorecía que el alumno permaneciera, se fortaleciera y que hubiera una comunicación entre el alumno y el tutor, lo que le permitiría al alumno generar trayectorias adecuadas o materias que le propusiera el tutor. Como ya mencioné, el sistema de tutorías ya está implementado, ya se encuentra implementado desde el año 2000, pero nosotros encontramos ciertos problemas que tiene el sistema, ¿no? Las materias se encuentran separadas, todo lo que es materia es información, prácticamente podemos encontrar nombres y lo que corresponde a calificaciones y número de veces que el alumno repitió la materia, se encuentran en diferentes sistemas. En lo que es en el sistema de tutorías podemos encontrar las materias por cursada, cantidad de materias cursadas, materias reprobadas y materias aprobadas, pero se encuentran en diferentes partes del sistema, no se encuentran todas visualizadas en una sola. Y de igual manera se encontró el problema que por políticas de la universidad, los datos del alumno no se pueden mostrar. En ningún momento el tutor sabe si el alumno la reprobó, si el maestro le asignó un 0, le asignó un 4, le asignó un 5, no se sabe. Y si la aprobó, no sabe aún así con qué calificación la aprobó, ¿no? La cantidad de materias, igual lo mismo sucede, el tutor no puede ver todo. El único que puede ver esas calificaciones es el alumno. Pero pues ahí es donde se encontró el problema, que en ningún momento el tutor le puede dar una correcta, un correcto acompañamiento al alumno, puesto que no puede ver la información de él, ¿no? Si con cuánto aprobó, no puede ver sus habilidades realmente, si él, en este caso, que se aplicará en sistemas, no se sabe si realmente él es bueno en programación. Entonces, el maestro en ningún momento, el tutor, perdón, el tutor en ningún momento puede ver si el alumno realmente es bueno en las materias del área, del área profesional no las puede ver. Y por eso es que se vio la necesidad de lo que es implementar analíticas visuales, sería el dashboard. Bueno, la metodología que se utilizará aquí en esta prueba, para desarrollar el dashboard que visualiza el rendimiento del académico, del estudiante, utilizando las técnicas de Learning Analytics, es mediante la recolección y depuración de datos, análisis y visualización. Este proyecto se implementará en lo que es la ingeniería en sistemas computacionales, de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, DacCity, de la OJAC, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cundacán, de aquí mismo del estado de Tabasco, y se le aplicará a alumnos y a profesores que acuden frecuentemente a las instalaciones. Bueno, por último, la metodología que se utilizará igual para desarrollar el proyecto es la design base RSEAS, la cual permite integrar los requisitos que se señala el PID de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para satisfacer las necesidades del alumno. Bueno, esta metodología cuenta con tres fases. De antemano adelanto que la parte de evaluación, hemos tenido unos problemas como todos conocemos de la actual pandemia, ¿no? Pues ya que se iba a implementar en lo que era en el ciclo de agosto, diciembre, que termine en enero, se cierra el ciclo, lo íbamos a implementar, pero pues debido a la pandemia, pues ya no se pudo y estamos buscando la manera de hacerla online, pero se nos está dificultando por los alumnos que no cuentan con conexión a internet. Bueno, entre los resultados, en aplicación de la metodología, la investigación preliminar se realizaron dos vistas, una es para el tutor y una para el alumno. Por lo pronto, como el alumno todavía estamos verificando lo que es las políticas de privacidad de la OJAT, si nos permiten que el tutor pueda visualizar los datos, pero ya al momento que la universidad lo implemente. Por lo pronto vamos a, se mostraron datos reales de nosotros, de los que estamos elaborando el proyecto, que fuimos estudiantes de la universidad, entonces datos reales para lo que es la visualización de las datos. Igual, en la vista del alumno, el dashboard permite realizar un cuestionario al alumno de lo que permite orientar lo que es el aprendizaje y la orientación motivacional. Este es por parte de los, este simplemente se realiza para que estos datos, si lo que son docentes y los encargados de servicios escolares puedan ver esos resultados. Las materias se van a caracterizar por horas teóricas y prácticas y el número de créditos de la materia, por lo que no existe un nivel de complejidad en las materias. Bueno, en la fase de prototipado. Esta es una vista del prototipo que se realizó. Como podemos ver en la figura 1, se muestra lo que es el logueo. Ya uno ingresa la matrícula y la contraseña y podemos entrar a lo que es el dashboard, ya el prototipo. Este prototipo, como menciono, viene, que lo estamos trabajando con la Universidad de la Cuenca de Ecuador. Se ha estado adaptando, pero como tenemos diferentes materias, los créditos, todo se visualiza de diferente manera. No son iguales los créditos, como lo calculan allá que como lo calcula la universidad aquí. Entonces se ha estado adaptando y se le han agregado unas cositas que no tenía. Lo que sí se amplió mucho fue lo que es la malla. La malla sí está un poquito extensa. Y pues se puede observar las gráficas de comparativa, el historial de asignaturas. Aquí hay una información de becas. Esta información de becas, el único que la puede ver es el tutor. Se está tratando de que igual el alumno la pueda ver para que así el alumno ya sepa que puede solicitar una beca sin que necesite que el tutor se lo indique. Pero por ahorita está limitado solo para tutor. Aquí igual podemos ver al momento que el tutor ingresa. Puede observar, puede hacer observaciones, puede indicar si el estado de la entrevista, la fecha y ya después guardar la observación. Aquí en la imagen de la parte de abajo, que es la figura 3, se muestra la carga de trabajo del alumno. Aquí el parking muestra la cantidad de créditos que el alumno seleccionó junto con el tutor. Todo esto que le estoy mostrando principalmente en la figura 3, indica la parte en la que el tutor puede ver, puede darle acompañamiento al alumno. Ya que él al momento que selecciona una materia, pues ya puede ver todo lo que el alumno ya cursó, ya muestra cuál materia aprobó, su número de intentos, la gráfica de comparativa de sus compañeros. Y ya con respecto a esto, ya él puede darle un seguimiento al alumno y decirle no. Esta materia la puedes cursar, pero te recomiendo que curses otra porque tu área de debilidad es aquí. Entonces puedes iniciar en otra para que este, no te vayas quedando atrás. Bueno, la evaluación. Como les mencioné anteriormente, este, está sujeta a pruebas de usabilidad con tutores y estudiantes de la Dax City, pero igual ahorita todo está detenido debido a la pandemia. Y como les mencioné de nuevo, le tenemos el problema de que los alumnos no tienen conexión a internet. Ahorita estamos un poco, principalmente por las condiciones de cambio climático, ahorita hay mucha falla de internet y no está parado el servicio de internet, no tenemos mucho. Entonces todo esto nos está debilitando. Ya estábamos en la parte de pruebas y ya la íbamos a iniciar porque ya habíamos acordado con un grupo de profesores y de alumnos que se harían las pruebas a través de la plataforma Teams, pero pues por cuestiones mismos de la pandemia y del cambio climático, pues no se ha podido realizar porque ahorita no, ahorita el servicio de internet, como les menciono, no hay servicio de internet aquí. Bueno, por conclusión, las analíticas en el campo de la educación aún es un tema muy novedoso y que actualmente se encuentra en pleno desarrollo, en donde muchos organismos y programas están haciendo posible el éxito al alumno en la educación universitaria con ayuda de tutores o consejeros que le permitan dar propuestas, acordes al desempeño académico que muestra y así disminuir la deserción escolar. El apoyo de profesores e investigadores se prevé que tenga un gran impacto en el proceso de tutorías, igual se encuentra, se está replanteando todo. Bueno, esto sería todo de mi parte.